... Así que la mesa de Cambiemos, integrado con diferentes partidos y lo bueno es el puntapié para consolidar el gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Bueno, ¿cómo viste este acto que acaba de finalizar? Bien, con mucho movimiento, mucha expectativa de la gente y lo bueno es eso, renovar esa esperanza que nació en el 2015 cuando muchos no creían que no se podía y el presidente Mauricio Macri dijo se puede y como repetían, decían los de la mesa que después de casi 30 años aquellos que criticaron que una mujer se iba a hacer cargo del gobierno de la provincia lo logró y aquella persona que le dijo a uno que arme un partido armó un partido y les ganó así que si siguen desafiando ojalá que sigan con esa misma expectativa porque en el 2017 hay que renovar la esperanza y aprovechar en el día de hoy que está acompañando Hugo Valladares Rodrigo Valladares Macri a quien le agradezco muchísimo este respaldo que estén acá en San Martín para mí, para todos los que integramos la mesa es muy importante Bueno, ahora te pregunto ¿cómo ves a tu San Martín? ¿cómo está hoy? si tenemos que hacer una radiografía Mirá, tristemente decirte que recién acabo de salir de la Algalavía y un muchacho me dice te enteraste que le pegaron un tiro a un nene en Barrio Sarmiento la semana pasada estábamos en los medios de comunicación porque en Lanzoni mataron a un remisero un chico trabajador que toda la madrugada se quedaba en la agencia para ganarse y llevarse el pan a su casa y continuamos con esas noticias mientras San Martín no tenga un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo como tiene que visualizar y como es lo que pregona al presidente Macri me parece que estamos complicados como ciudad y hoy que estamos digamos San Martín está muy cerca de Capital Federal y por lo cual tiene que haber ese ID vuelto con la gobernadora María Eugenia Vidal y con el presidente con ese proyecto a nivel nacional como escucharon muchas obras que se llevan a cabo en el distrito son fondos del gobierno nacional ahora lógicamente depende de nosotros también recabar esa información y anunciarlo pero vuelvo a decirte es muy importante el día de hoy estamos dando muestra que se puede construir algo mejor acá en San Martín y tener, reitero, a Hugo Valladares y a Rodrigo Valladares Macri en lo personal y a todo el equipo que me acompaña me consolida para el 2017 y sin duda para el 2019 no, no hay verdad no, no, no hay verdad no, no, no 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 Gracias por ver el video